¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 3, un episodio nuevo. En el episodio anterior bajamos al Templo del Tiempo, conseguimos el laúl de Noa y despertamos a Ume de su sueño eterno. ¿Y qué vamos a hacer ahora? En este episodio lo que haremos, después de acabar con esto, es antes de ir a las ruinas antiguas donde conseguiremos el invencible, el mejor barco del juego. Hombre, los tres son necesarios constantemente y no vamos a perder ningún otro barco. Pero aún así, es el barco, ya lo veréis, es el barco por definición. Entonces, antes del barco, vamos a aprovechar que tenemos a Ume para hacer la mazmorra aquella que dije que había intentado hacer y que me mataba el boss. Pues, Ume es como hice con el gremio de ladrones en Skyrim, que lo tenía y me pasé medio juego sin hacer la misión, y lo tenía conmigo, y no podía morir inmortal. Así que, hacemos eso, antes de perder a Ume, la abatamos a este dicho. Aquí ya vine y ya cogí todos los objetos, pero también los cogí. No he hecho nada de otro mundo los objetos que había aquí, y los monstruos son muy debiluchos. O sea que nada, vamos a intentar ir directamente a por el boss y ver si hay suerte. Estos me encantan, tío, porque, mira eso, mira a quien se le ocurre ese bicho, tío. Aparece esta mujer y hace prisa, hace prisa, hace prisa y Santos. Santos es el hechizo mago blanco más fuerte y es una bozada. Y porque es muy tocho, vale, Santos es muy tocho, hace daño sacro, pero es contra el boss va genial. Pero como no tengo mago blanco y no confío en el Santos del caballero de cebolla, que va a ser una cagarruta, seguramente es el hechizo que tampoco empleemos mucho. Santos no lo compramos porque tampoco estaba en la, en la, en el pueblo aquel. Faltaban los tres, los tres fuertes, vaya. Todos los cobres están cogidos, eh, no hace falta, reconozco el camino y todo. El, son, eso, meteo, pulgor y sangre. No me conocía de nada. Vale. Por cierto, aquí. Ah, esto no lo había visto. Ah, esto no lo había visto. Esos tres bichos sí, pero esto, esto no lo había visto. Esos son los más fuertes, de los de ahí abajo. Y en la sinosol. Siempre aparecen de tres en tres, ya fastidia un poco. ¡Ese es el bravo! Te da un, quitan mucho, eh. Ese, un crítico, 600 de vida ha quitado a la, a la, a la, caballero de cebolla. ¡Espelia! ¡No, no ha muerto! ¡Caché! ¡Muy bien! ¡Ay, tengo algo aotrapado a la garganta! Cada vez hay sensación de que te tragas algo y se te queda como enganchado. ¡Elixir! ¡Pero es una trampa! ¿What? ¿Qué es esa cosa? ¡Ay, qué miedo! ¡Ouroboros! ¡Como el de Resident Evil! ¿Qué es esa cosa? ¡Qué miedo! ¡Ay, qué bicho más feo! ¿Alguna vez había llegado a esta sala? ¡Qué bicho más feo! Por cierto, ha matado a Noelia. ¡Qué bicho más feo! ¡Ay, qué miedo! Todos eran lo mismo, ¿no? ¿Elixires? Bueno, no es tan fuerte. La verdad. Con que tengamos un poco de cuidado. O sea, todos eran elixires y... ¿Estará el bicho ese? Sí. Un bicho por elixir. Me parece un buen cambio. Pero... ¡Qué bicho más feo, macho! ¡Santus, santus, santus! ¡No, tío! Grisa contra el boss, vale. Porque así le atacamos antes, total. La he visto normal, ¿no? Pelear un santus. Quita un huevo, ¿eh? Muere enseguida. Pero quita un montón. No es tan fuerte, ¿eh? Pero no lo había visto, ¿eh? Mira que me ha extrañado ver el agujero ahí. Ahí está bien. Ocho elixires por... Ocho bichos que además dan experiencia. No está mal. Me parece un buen trato. ¿De cofres? ¿Cuántos? ¿Qué porcentaje tenía abiertos de cofres? Creo que me lo decía en algún lado. Aunque lo he mirado antes. Tenía abiertos un... 53% de los cofres o algo así. Creo. 53% puede ser. Por ahí. Más de 50%, pero no más de 60%. ¿Poco? No sé, mola. No me he esperado algo así. Vale. Otro bicho. Ouro, Ouroboros. Ese es como el Ouroboros de Resident Evil 5. Los que lo hayan jugado lo entienden. Además, ataca muy pronto este bicho. Ah, qué asco. Tiene la cosa en la garganta, ¿eh? Ouro es bloqueado. Venid con papá. Ese no era Enfréntate a la mitad de los monstruos. Pero... Si estos no son obligatorios. Me encontro solo con el mismo... Ah, me estoy con la preferencia. Con el mismo Ouroboros. Ah, estos sí que estaban... Estos estaban en la... Estos estaban en la cloaca esa. En la catatumbre de Zaronia. Esto no es nada nuevo. Es un Kraken morado. Mola. Es muy rápido, ¿eh? Es muy débil. Es que esta mazmorra... El problema es el Fande, nada más. El Fande, ¿no? Ah, casi se me escapa el nombre del boss. Los que lo hayan jugado mínimamente... Saben quién es, pero bueno. Los que conozcan Final Fantasy mínimamente... Saben que... Bahamut, Leviathan y Odin... Siempre están en todos los juegos. ¡Santus, Santos, Santos! ¡No, tío! ¡Que no hagas prisa, pesada! ¡Que a nadie le importa! Prisa hace que ataque antes que él vaya. En el otro juego mola más porque Prisa... Porque él no va por turnos tan pausados... Sino que... Que la ha metido, ¿qué era? A la locura. No son turnos tan pausados, sino que es una barra que se rellena. Y cuando se rellena, haces tu ataque. Entonces es más constante. No tienes... No te puedes parar a... ¿Sabes? Mola más. Menos RPG... Pero bueno, mola más. Vale, tengo que curarle... Tengo que curarle o con luz o con un objeto de los de... No lo mates. ¡No! ¡Qué cabrito! ¡Cómo lo sabía, eh! Tendría que hacerla curado, tío. ¡Qué asco! ¡Ah! Bueno, vamos a gastar una cola de feliz. La cola de feliz que hemos conseguido aquí, pues la gastamos. ¡Pues todo! Bueno, mira, hazlo horrible. Los... 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 Los elixir es para... No puse luz. Claro, espectáculo. Si yo te iba al contacto. ¡Qué así! Pues en principio dice que nos hemos enfrentado a la mitad de los enemigos. Claro, 100% es rellenar el bestiario. Que por cierto, ya encontré el bestiario. Estaba en Gisal, el pueblo aquel que ya fui. Pues me lo debí dejar y está allí el bestiario. Es muy incómodo de ver en el ordenador, ¿eh? En el ADS todavía puedes ir marcando. De forma muy seguida, como hay dos pantallas, pero aquí es muy incómodo de ver el bestiario. Tanto que es ridículo verlo todo. Lo veré todo si quiero completar el logro. No sé, a lo mejor el ADS lo dice. Vale. Un último enfrentamiento. Para tener que volver a usar mociones. Que asco. Y vamos contra el boss. En principio deberíamos poder matarlo. Yo confío en que sí. Vale. 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 Y queda el último que no lo va a matar. Casi, no. Casi, pero no. No hay que volver a matar. Mátalo, mátalo, mátalo. Sí. 151. O sea, la... No le ha dejado nada. Vale. Pues... eh... Vamos allá. Y vamos allá. No he guardado, pero ¿me confío o me vuelvo y guardo? Vamos a guardar este nariz. No me cuenta nada. Vamos a guardar y ahora vamos directos. Vale, muy bien. Es porque he subido un par de niveles. No, apetece volver a perderlo. Y volver a tener que hacer todo lo de nada. Imagínate volver a hacerlo todo. Así que nada. Nos cargamos un par más. Entonces en este episodio no nos va a dar tiempo a ir a por el Invencible. Pues nada, hombre. Más episodios, más larga la serie. Hacemos la del partner y más larga la serie. Un toque. Y dos toques. No es completamente al azar. Cuando ataca a alguien no lo hace completamente al azar. Ahí ya sabe a quién te va a fastidiar. Ok, la animación de que... ¿ves? Ha vuelto a subir nivel. Ahora volvería para atrás, pero eso ya sería abusar. Si muere, que muera. Ese nivel ya va a subir en otro momento. Ese nivel ya va a subir en otro momento. Si muere, voy a subir nivel aquí un poco y me voy a cargar a Zande. A Zande. A Zande. A Odín. No, sorpresa no. Caca. Este me va a fastidiar bastante. No. 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 No lo mata, ¿verdad? Si. Si. No lo mata. Muy bien. Eh. Nivel de trabajo... Que estúpido. Vale. Vamos allá. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Dejándome a lazekera. No. 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 difícil. ¿Por qué? Porque este bicho hace una cosa, una cosa muy nazi, que se llama Thunderstrucken. ¿Ves? Esa me gusta. Esa es, esa es. Esa es. Para eso te he traído aquí Ume. Este tío, si pasa mucho tiempo, hace un ataque que se llama Thunderstrucken, que básicamente te quita 2.200 de vida a cada uno. Nada, un poquito. Pero bueno, como no se ha metido prisa, la prisa dura para siempre. Yo creo que puedes ir bastante bien. Antes te lo he hecho mucho peor, ¿eh? Antes he empezado muy mal. O sea que, vale, de momento va bien. Vale. Este, ningún hechizo va a hacer nada, o sea que no va a curar. Y tú a la tuya. istepete a la tuya. Vale, así que comi supportos. Y es que voy a hacer nada, y que me iba a estar absorbaciendo, y de momento. Ataca, salta, salta, y... a la tuya. Llega la suya. Se pega bastante. Me ha quedado muy fuerte. Lo ha matado. Vale, ahora haré Lázaro Que se cura, vale, le ha afectado a él Vale, tú te sacrificas A tu Lázaro Con él Y no debe que darle mucha vida, eh Uy, 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 uy Uy, 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 uy Me ha dejado temblando, eh Ese me ha dejado temblando ese golpe No me lo esperaba Vale O elixir o No, cura más Vale, uh, a la tuya Si conseguimos que el mago ataque antes que El mago no tiene prisa, pero Bueno, da igual, ataca antes Vale, muy bien Muerto Que no la mate a ella, que no la mate a ella ¡No, Zandestruken! ¡Ay, Dios! Fuera ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué ha hecho Zandestruken! ¡Ay, ay, ay, ay! Hay que matar los saltos, eh ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, sí! ¡Por fin! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ¡Uf! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ¡Ah, toma experiencia! Esto es para ti Toda la experiencia para ti solo Y te da la invocación ¡Guerranos de la luz! Mis poderes están a vuestro servicio ¡Has obtenido el hechizo para invocar Odín! Si le invoca el invocador Hace Zandestruken Si lo invoca... ¿Logra desbloqueado? Aprende ir de invocador Muy bien Si le invoca cualquier otro Hace una basura de ahí De todo Pero bueno, ah, como es vos Me ha regenerado Ah Pues nada Nos vamos Y en el siguiente episodio Haremos el templo de los antiguos El templo antiguo Como se llame eso Saludos a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!